En estos días se está hablando mucho de que en Argentina se está acomodando la macro y sin embargo estamos sufriendo mucho en la micro. Entonces me sirve este tema para recordar y diferenciar estos dos conceptos. Cuando hablo de microeconomía me refiero a la economía diaria, a la economía del individuo, a la economía de un producto. Por ejemplo, si yo estaría hablando de un producto, yo podría decirte, a ver, ¿cómo me va a variar el precio de este mate o de esta bombilla, que es muy hermosa por cierto? ¿Cómo va a variar de acuerdo a la oscilación de la oferta y la demanda del mate en particular, de la bombilla en particular? Eso sería un tema microeconómico porque estamos haciendo referencia a un producto. En cambio, cuando hablamos de macroeconomía, nos referimos a los agregados económicos. Los agregados económicos es la sumatoria de todos los elementos de una economía, ya sea a nivel nacional o a nivel regional. Podríamos hablar, si yo estaría hablando del precio de unos productos, tendría que hablar en este caso de, por ejemplo, inflación. Porque yo ahí estoy atacando el nivel general de precios, estoy estudiando, enfocándome en el nivel general de precios. Eso es macroeconomía. ¿Y cómo se ve esto en Argentina en este momento? ¿Cómo se utiliza esta diferenciación? Bueno, en este momento, con el gobierno de Javier Milley, se están acomodando las variables macroeconómicas. Es decir, el déficit fiscal está acomodando el tema de las reservas del Banco Central, está acomodando el tema de la deuda con los importadores. Todos temas macro, ¿sí? O sea, que involucran a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, se están deteriorando, producto de algunas consecuencias no deseadas de la macro, se está deteriorando la micro. Por ejemplo, el sueldo de los jubilados, mi papá, mi mamá, que gana la mínima, que son 150.000 pesos, no le alcanza para poder tener una vida digna. Entonces, ahí se te está complicando la micro. Es decir, la situación individual de un producto o de una persona o un grupo pequeño de personas. Un grupo de personas, ¿no? El tema es que hay una diferencia entre ajustar la macro y que después te repercute en la micro. Por ejemplo, si en el gobierno anterior se eliminó el impuesto a las ganancias en la micro, vos lo viste inmediatamente la consecuencia. ¿Por qué? Porque en tu bolsillo tenía más plata. Entonces, el resultado fue inmediato. Pero tocaste una variable macroeconómica, que era el déficit fiscal consolidado, donde le sacaste la financiación a las provincias, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. No te generó, o sea, te generó una situación positiva al corto plazo. En la micro, cobraste más, había más dinero en tu bolsillo, pero generaste una consecuencia negativa en la macro porque generaste más déficit fiscal. En este momento, eso se quiere revertir y es uno de los problemas que tenemos en Argentina. ¿Por qué? Porque te va a generar, en el momento en que vos aumentes el impuesto a las ganancias y solucionas ese problema, déficit fiscal y es macro, te va a generar un problema en todas las micro. Porque las personas que ganen más de un determinado monstruo van a pasar a pagar. Ya sabés que cualquier duda sobre el tema o algún tema puntual que quieras que yo te trate a través de estos videos, me lo dejas en un comentario y nos estamos viendo. Adiós.